Invitamos a todo el público a que nos acompañe con su silencio y se despojen de su sombrero o gorra lo que cubra su cabeza esta tarde para elevar la plegaria que a su nombre dice Señor, nosotros los jinetes y los charros de este jaripeo no te pedimos favores especiales únicamente te pedimos que nos des el valor y la destreza para salir bien librados de este y de cada uno de los jaripeos en el cual arriesgamos la vida Señor, tú que fuiste jinete y charro del apocalipsis en esta vida, vida que tú quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y divertir a todos y cada uno de tus hijos Señor, cuando llegue nuestro último e inevitable gran jaripeo para nosotros y tú Señor, oh mi Dios, nos llames allá, allá donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria para nosotros y nos digas, adelante hijo mío, que tu boleto de entrada yo ya lo he pagado, amén, amén, amén ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Uy! ¡Qué bonito se me acaba de dibujar, hermanito! ¡Ya se salió! ¡No le cales, no le cales! ¡Tampoco está en mi carito! ¡A suelta el señor! ¡Ey! ¡Ey, ya se levante! ¿Qué pasó? ¡Vamos a esperar! ¡Ese es bueno! ¡Ese es bueno! ¡Déjense su tiempo! ¡Tranquilo, señores de caballo! ¡Ándale! ¡Gracias, señor! ¡Ese sí está pintadito y dibujadito! ¡Listo! ¡Ayúdame! 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 ¡Vámonos! ¡Listo! ¡Cuidado, fíjate! ¡Cuidado! ¡Listo! ¡Listo! ¡Listo la suerte de cero! ¡Listo! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Con ese pie! ¡Listo! 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 Se quedó a medio. El turnamento de este toro se llama El Brasileño. Causado muchachos, causado. O sea, no tores. Es El Brasileño. El segundo jugador de la tarde. El toro que sigue limpiecito. El toro sigue limpiecito. Vamos a ver en su mano. Laureano Manríquez. Es bueno el lazo. Es bueno. ¿Dónde está el aplauso, amigo de Santiago? Es bueno el lazo de mi compita Laureano Manríquez. Vamos a ver a mi compita. Mira, un lazo alastrado. Hijo de la mañana. Parecía, parecía. No hay nada, no hay nada. Mi compita, el caballo cinto. Parecía certero el lazo peadero. En los cuartos traseros de este toro se llama Brasileño. Causado muchachos. Ay, no. Atención, atención. No le hagan mucha confianza, muchachos. En cuanto el toro se arrime, no le hagan confianza. En cuanto el toro se arrime, hay que despegarlo, muchachos, que están sentados por ahí, en la orilla del corral. Vamos a ver. Brasileño sigue en pie en la jugada. Aún nada para nadie. La moneda sigue en el aire. Jálelo, mi compita Laureano. Jálelo. Atención. Vamos a ver. No hay nada. Tira y tira, pero no pasa nada. El que comanda la jugada es el que trae el cabezco. Es el de los hermanos de la Galadería, hermanos de la Galadería. Juegan en casa a los guadalupanos de Santiago. Ahí están los brazos arrasados. La moneda es el que trae el cabezco. Los abrigos de la Galadería. Tontal, Tontal. Tira con pinta. Hijo, no hay nada. Aosado Laureano. Aosado con pinta. Vamos a ver. Si en esta pasada se firma el contrato. Ahora estoy puesto y puesto. Vamos a ver. No hay nada. Tira el caballo pinto. Híjole. Son los amigos de la Selección. Selección Santiago en esta tarde. No hay nada. No hay nada, copita. No hay nada. Medio piano solamente. Medio piano. Tresmo de este tono. Brasileño. Ahí está. Hijo, le parecía bueno. Ese espial cuadrilero. Sin embargo, no hay nada. No hay nada. Aosado, muchachos. Ay, no. Venimos. Jala los laureanos. Jala todos, laureanos. Ay, Diosito santo. Aosado, muchachos. Ya, caballo. Aosado. Ya, ya. Vamos a revisar a ese. A ese, muchachos. Vamos a revisarlo. Ojalá. Está bien. Pero mira la pinche cerveza. Jamás la soltó. Dijo, ni madres. Me caigo yo, pero mi cheve no. Oye, Junior. Se me hace que ese lugar esté embrujado. El mendigo ahí. Solo ahí le gusta. El toro se tiene que ir, muchachos. Hola, chaca. Uy, uy, uy. Ya no irá, muchachos. Ya no irá. No sale. El toro se va, muchachos. Son las cuatro miltas. Y saquen el rescate. El herencia de rancho. ¡Vamos! ¡Vamos! El herencia de rancho. ¡Apláudanle! ¡Apláudanle! ¡Ándale, rosita! ¡Sáquenle las orejas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ómpale! ¡Apláudanle! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Vaya, señoras y señores! ¡Se empieza a calentar la plaza y vaya con este cabecero de Rafa! ¡Y vaya, pial que nos ha brindado! ¡El señor Luis Cervantes! ¡Vaya, que de veras la cosa se está poniendo calientita! ¡Y vaya! ¡Ándale, déjale! ¡Listos, señores, listos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Listos, señores, listos! ¡Listos, señores, listos! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Aquí está! ¡Ahí se está abriendo la puerta! ¡Vamos a ver a este coro! ¡Nos metemos con el todo! ¡Dónde están simplidos el carito! ¡Míralo! ¡Ahí está el lazo de botero bien puesto! ¡Ausado muchachos! ¡Ausado! ¡San Teresa! ¡Ausado muchachos! ¡Regresate! ¡Ausado! ¡Ayúdenos! ¡Ausado muchachos! ¡Hijo de la mañana! ¡Este copita vendiéndose en el terreno ajeno del todo! ¡Y nada! ¡Ya no hay nada Chago! ¡Ya no hay nada Chago! ¡Híjole! ¡Se veía venir! ¡Un señor piagazo! ¡Vamos a ver a este lazo! ¡Codrilero! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado copita! ¡Cuidado! ¡Vamos a ver! ¡Se escucha el relobrero en la tarola! ¡De los amigos de Banda Revelación! ¡Álmate! ¡Piar copita! ¡Piar! ¡Ya no hay nada! ¡Ya no hay nada! ¡Híjole! ¡No se firmó el contrato! ¡Venga Chago! ¡Tira! ¡Tira! ¡Víralo! ¡Chago! ¡Dónde suerte Chaguito! ¡Dónde suerte Santiago! ¡Es bueno! ¡Venga Chaguito! ¡Venga Chaguito! ¡Venga Chaguito! ¡Sí señor! ¡Aquí está el esquite! ¡Sí! 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 ¡Ahí está levantándose la ejemplada! ¡Un pijolito de muralla! ¡Bien centrado! ¡Bien agarrado! ¡Bien pegado! ¡Con color cobertísimo! ¡Vamos a buscarle la vueltecita Santiago! ¡Eso! ¡Que sienta en rigor el peco! ¡Agárrese jilete! ¡Agárrese! ¡Lo lleva bien parciado! ¡Ese jinete tijolito de Morelia! ¡De los elegantes de Sancia! ¡El señor! ¡Sí! 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 ¡Vamos a ver! ¡Venga elazo! ¡Ahí está! ¡Eso es todo! ¡Dices! ¡No es lo que más tú dices! ¡Acomódalo tijolos! ¡Acomódalo! ¡Acomódalo! ¡Para que Ulises se baje la chispa fuera! ¡Carajo! ¡Ahí está! ¡Restirando la soga! ¡El jinete agarrando la cola! ¡Para desmontarla! ¡Apoyarse en ella! ¡Desmonta y que venga! ¡Apa que se dejó aquí! ¡Cora, ora, ora, ora! ¡Cuidado, señores de caballo! ¡Alíquense! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hécho de peligro! ¡Ya cayó el brazo cabecero! ¡Manriques! ¡Hécho de peligro! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡No pasa nada! ¡No hay nada! ¡Parece que ese está bien pintado! ¡También está bien dibujadito! ¡No se estamos! ¡Van a caer los dejaros! ¡Rompale! ¡Ni uno cayó! ¡Ahora sí! ¡Voy, no hay, no hay, no hay, no hay! ¡Voy, no hay, no hay! ¡No hay, no hay, no hay! ¡Ahora sí! ¡Gracias por ver! 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 ¡Vámonos, banda! ¡A ver qué sacan la cuchara! ¡Banda! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Este es el virus! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó el rato del cabecero! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó el surriante señores de caballo! ¡Ay! ¡Cayó y cayó y dobló! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Que no vayan a levantarse! ¡Ayúdenme! ¡Andale! ¡Andale, mi capo! ¡Eso que se vea, capo! ¡Urria! ¡Andale, mi capo! ¡Eso que se vea, capo! ¡Urria! ¡Eso que se vea, capo! ¡Ahí no va! ¡Ahí no va! ¡Buen finito! ¡Oh! 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 ¡Listo! ¡Ya salió el justiciero! ¡Salió fuerte, poderoso! ¡Te gusta el obriano! ¡Vamos a verlo! ¡Viva, mi capita! ¡No hay nada! ¡Suéltalo solo! ¡No sirve! ¡Háblense, muchachos! ¡Háblense! ¡Háblense! ¡Es el justiciero! ¡Háblale al rayo, Miguel! ¡Háblale al rayo! ¡Va detrás de ti! ¡Mira! ¡El todo! ¡Lo iniciamos con un pulmón saludo apenas! ¿Le gustó el rayo? ¡Me gustaste tú, Miguel! ¡Vaya, vaya! ¡Le hace el quite y convinta a Checo en su cuacopito! ¡Aquí viene! ¡A abusado, Laura! ¡A abusado, Laura! ¡A abusado, Laureano! ¡Repolinea su zona! ¡Le pasa, se mete en terreno prohibido! ¡Y convinta ahora en su caballo cordillo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Este es el justiciero de la Pula Seca! ¡Míralo! 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 ¡Cuidado, Laura! ¡Parecía buena! ¡No hay nada, Laura! ¡No hay nada, Laura! ¡No hay nada, Laura! ¡No hace una baza! ¡A abusado, Laura! ¡Hala la cordilla, Laura! ¡Sí, sí! ¡Hijo de la vallana! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Sí, sí! ¡Parecía buena! ¡En la guanarugana, Rosario! ¡No hay nada, Laura! ¡En todo está limpiacito! ¡Está suelto! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a ver, Miguel! ¡Entra! ¡No hay nada en el baño! Vamos a ver en qué culmina, en qué termina la jugada Alejandro, Alejandro, híjole Es bueno, Alejandro, es bueno, me la parás con la banda Sí, sí, sí Vamos a ver, Alejandro, salte del terreno perdido, Alejandro, salte Ahora sí, ahora sí Vamos a ver, Alejandro Calderón Esa es la selección Santiago, sí, señores El todo está suelto Baja, baja la baraja Vaya señoras y señores, Laureano Sí, señor, cuándo es el aplauso Santiago, cuándo es el aplauso Bien hecho, Laureano, bien hecho Tira, tira, Lula Lula No hay nada, Lula Abusado, Mariano, abusado, no le da confianza Abusado, Mariano, rebolitea, golopita, Miguel, Bayo Tira, rascadito, Miguel, cálate para arriba, Bayo Cálate, y alazo Cálate, Moriano Ya cayó el justiciado, ya cayó el justiciado, ya cayó el justiciado, la pierna de la cabana Ahí está, levantándose el justiciado, el jinete que lo lleva con una mano Al apretar, ahora recibe con los palmas Dentro de esta apretada Abusado, mi compita Miguel Abusado, mi compita Miguel Se lleva un recuerdo por parte del justiciado, en este cuarto baño Ahora mi compita, ahora a Ayana, le busca, le busca la vistecita, cortito, mi compito Cortito, mi compito Ahí está el jinete, seguro de sí mismo Bien sentado Alentándole el loco al justiciado Vamos a ver la recortada de este quinesa, el baquerito El baquerito, el baquerito Es monte Ahora Se llama Sintiatra Ay, ay, ay Uppale No hay nada, no hay nada, no hay nada Ese pinta, ya pintó Tranquilo Luisillo, tranquilo Vamos a ver la recortada de este quinesa ¿Cómo se llama? ¡Armada! ¡Desavio, desavio! ¡Desavio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cayó! ¡Y luego, 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 luego! ¡Vamos, chavos! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡No te veo, Yuli! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡No quiere caer! ¡No quiere caer! ¡Ora, Yuli! ¡Ora! ¡No te veo! Yo siento que el torito no se va a prestar para que sea derribado. Ahí estamos viendo los problemas de este toro. Así es de que vamos a esperar qué es lo que pasa. ¡Eso todo! ¡Salió! ¡Salió el toro! ¡Oscuro, precioso, como la noche! ¡Abusado, Víctor! ¡Abusado, mi compita, Víctor! ¡Abusad, Martina, Rafa! ¡No hay nada, Rafa! ¡No hay nada! ¡Abusad, Martina, Víctor! ¡No hay nada, Víctor! ¡Angelito! ¡Ahí, ay, ay, oh! ¡Este se llama! ¡Se llama el patrín de los toros, Lajitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Te metiste en el terreno ajeno, Angelito! ¡Vamos a ver, Ángel! ¡Vamos a ver, Luisito! ¡Luisito, Luisito! ¡Es bueno elazo, Luisito! ¡Ambresen los aplausos, Santiago! ¡Este es el príncipe de la monumenta de Moraria! ¡Luis Bolón de Lleva Cervantes, su apellido! ¡Y la Rafa! ¡Ah! ¡Serca la bala, Víctor! ¡Serca! ¡Vaya, vaya! ¡Tira! ¡No hay nada, Víctor, Víctor! ¡El que comanda la jugada! ¡El que comanda el cabresto! ¡Luis Gervantes, de los Sinciras! ¡Le hace el frente a ese último, Lajuno! ¡Vamos a ver, Luis! ¡Vamos a ver, Luis! ¡Ahora sí, vamos a ver, Angelito! ¿Qué dices tu mano derecha, Angelito? ¡Vila! ¡Lala, socovijadito! ¡Parece huevo! ¡Angelito! ¡Sí, señor! ¡Jálatelo! ¡Llévatelo hasta tu casa!